Bueno gatitos melenudos, esta semana cuídense porque alguien se va a encargar de desordenarles de una forma contundente su vida. Ese Marte que está en Tauro hace lo que llamamos una cuadratura, un ángulo recto que es voltear como una esquina y si ustedes se dejan guiar van a encontrar la ansiada independencia pero de una forma tan drástica que lo primero que harán será dejar solo a esa otra persona que les quiere desordenar la vida. O sea llega un momento en el que hay que con una escoba sacar a esas personas que uno sabe que son tóxicas pero si el tóxico es uno entonces ustedes son los que tienen que saber cómo irse de allí. Por eso esta semana van a chocar sus ansias de libertad e independencia propias de Leo que es un signo de fuego que le gusta mandar, con las ansias de libertad e independencia de la otra persona. O sea que ahí hay una rutina que entre ustedes va a chocar. Fíjense si eso es en su trabajo con los amigos, con la familia, con el hijo, qué sé yo. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente, lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauriciopuerta.tv Virgo está entrando en una semana en la cual tienen que llevar la relación, hay una relación que se va a ir al traste. O sea, si hay una semana contundente para decir hasta aquí voy a sufrir por esto, ustedes lo deben hacer. ¿Por qué? Porque Quirón, el planetoide que rige a Virgo está haciéndoles un aspecto para hacer un reajuste, una renovación, un reciclaje y si hay personas que van a amenazar sus tradiciones y sus costumbres y lo van a ver a ustedes como una tragedia para su libre albedrío, el que creen tener, pues yo creo que en vez de enfrentarse con otros, hay una cosa que se llama abrir la puerta e irse sin siquiera criticar al otro, porque las limitaciones suyas, las de ustedes como Virgo, son una cadena y una obligación kármica de pronto para la otra persona. Yo siempre he dicho que vivir con alguien Virgo no es fácil por lo exigente que es, es magnífico si uno sabe a qué atenerse. ¡Gracias!